Bueno, primero es excepcional que una embarazada, que es una mujer joven y sana, si mantiene todas las medidas preventivas que hay para su seguridad y su salud con respecto a la infección por el coronavirus, se contagie. Una vez que está contagiada, realmente que la transmisión a través de la placenta se realiza al feto es bastante difícil, bastante difícil. Hay muy poquitos casos en el mundo. Es un virus nuevo del que conocemos poco, como también conocemos poco que se pueda transmitir. En los casos en que se ha transmitido, ha salido a ser a partir del tercer trimestre y realmente el contagio al feto es mínimo.